Sí. Lástima, bueno, de que usted se desubicó y le empezó a hablar de las hemorroides. No, no. ¿A usted le parece? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Debo decirlo, debo reconocerlo. ¿Qué momento incómodo? Bueno, pero también lo dijo yo también, porque el baño del celular, y así debe ser, gente. Sí, sí, gente. Todos, todos vamos al baño, pero bueno, por ahí le expliqué. El tema es que no estés grabando un audio y justo se te escapa un... Ah, no. Bueno, por ahí... Hola, sí, porque... ¡Esa, hola! ¿Qué tal? Bueno, ya vamos a estar hablando de cuestiones que se mandan por equivocación y terminan siendo virales. Mientras tanto, mensajes que nos llegan al 351-859-0158. Quiero escuchar mensajito y después me hablo del clima, Joche Sato, ¿no? Por supuesto. Hola, Bellas. Hola, Bellas. Hola, Bellas tardes. Pero seguro tuve una cita fallida y después en la secundaria. Salimos con unas compañeras, yo único varón. Había una chica que amaba todo el curso, hasta ella lo sabía. La idea era salir los dos solos. Bueno, bueno, no sé, no responde. La consigna, de todas maneras, te manda un beso muy grande, Coqui. Es tu admirador y quiere que lo sigas en Instagram. Le dice Rodrigo. Hola, Coqui. Te cuento que mis malos hábitos son fumar todas las veces que salgo a comprar. Prendo un cucho, participo por cualquier premio, nos dice Mercedes Lescano 823. Mercedes, escuchame una cosita. No, por favor, basta, que hoy justamente es el día de la neumonía y ustedes saben que fumar no solo afecta los pulmones, sino la salud en general, le contamina las células del cuerpo. Así que tenés que tener mucha fuerza, sabiduría e inteligencia para poder dejar ese maldito enemigo que es el pucho. La verdad que es difícil, ¿no? Es muy difícil dejarlo. Sí, pero no es imposible, hay que lograrlo. Es una cuestión de voluntad. Sí. Ahora, ¿cuántas...? ¿Cuánta gente que no quiere dejar de fumar? ¿Cuánta gente que no quiere dejar de fumar? ¿Y cuántas cuestiones se hacen malos hábitos que terminan transformándose en adicciones? Y como no están prohibidas, no las tomamos como tal. Porque, por ejemplo, el cigarrillo te genera una adicción. No solamente la droga, el alcohol, las harinas, un montón de cuestiones, el azúcar. Incluso cosas que uno hace y no se da cuenta. Si no te las dicen, no te das cuenta. ¿Vos te diste cuenta que todos los días te quejas? Ah, no. ¿Vos te diste cuenta que todos los días te metes el león a la nariz? ¿Vos te diste cuenta que te van a filmar manejando? ¿Que el auto del lado? Sacándote el humo. Qué feo, ¿no? Qué feo pensar. ¿Cómo esa vez que me mandaron al frente que estaba comiendo cubanitos en el colectivo? ¿Y? Tres personas había. ¿Te acordás de una oyente mandó que tres personas había en el colectivo? Flavia iba comiendo después del móvil con mucha hambre. ¿Y qué tiene comer cubanitos en el colectivo? Y que yo lo comí escondida. Había tres personas en el colectivo y una de esas tres fue la que mandó el mensaje. Es que siempre hay que te piden. Yo que me llego a la radio, yo me voy a la cocina y me escondo para comer. Porque usted me pide todo. ¿Quién? Yo le pido. Jamás, chicos, jamás. Oliva, dale, dale, comida. Así que yo no... Coqui, tenemos nuestros corresponsales. Porque acá la gente nos está diciendo que se incendió un colectivo en la variante Costa Azul. Nos mandan un mensajito. Es una unidad de la empresa La Calera. No es la primera vez que esta empresa tiene algún tipo de estos inconvenientes. Pero bueno, tenemos un colectivo en todos lados. Me encanta, me encanta. Ok, me dicen que fue tempranito eso. Bueno, pero está bueno que nos informen. Sí, sí. Quiero más mensajes de los gente. Tenemos un mensajito más. Gente, estoy sorteando los recuerdos. Un par de entradas para la... Cuando guste, me encantó. Expo Bodegas, cuando guste. Siempre me gusta. Un vinito. Las mejores 500 etiquetas de vino. El domingo, 17 en el Hotel Portal del Lago. 600 pesitos la entrada, gente. Este, atención, que es súper económica en cuanto a lo que le van a brindar a cambio. Le van a regalar una copa. Sí. Regalar una copa de vino. Una copa, 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 copa. Ajá. Vacío, llena. Pero además se queda degustando. O sea, por 600 pesitos no baña. ¿Qué te comes? Nada. Debe haber seguramente un picote espectacular. Pero además estamos hablando de que te regalan la copa. Si quieres comprar solamente la copa. Si te queda el piso y te rompe, eso es un piso. El Hotel Portal del Lago, organizado por mis amigos de Mosto, que está aquí en la calle Sagrada Familia y en Villa Carlos Paz, la mejor vinería distribuidora de bebidas que hay. Súper fina, esos locales espectaculares. Sigamos con los mensajillos. Seguimos con los mensajitos. ¿Quién escribe Luis que la veo con dos celulares en la mano? Y yo voy viendo el Instagram, voy viendo todo en simultáneo. Diga. Ah, ¿tenemos un audio? A ver. No, ahí está. Muy lindo. Hay los chicos que cantaron folclores. Muy bien, te salió la samba para olvidar. Bueno, como mal hábito mío, el tema del celular maneja. Se me hace muy difícil dejar ese mal hábito, porque sé que está mal. Sí. Pero bueno, estoy todo el día manejando, entonces me tiento de contestar mensajes. Nos pasa todo. Enviar audios, como ahora, por ejemplo, que estoy manejando, estoy mandando el audio. Uh, pero bueno, es un mal hábito. Entonces, escuche pum. Espero poderlo corregir. Otro mal hábito también es agarrar el celular siempre antes de irme a dormir y empezar a mirar un poco el Instagram, contestar mensajes. Y perdemos una hora, Cris. Sí, bueno, también no está bien hecho eso, porque te acostás a dormir con toda la... Claro. Y sin descansar. Sin descansar bien. Exactamente. Bueno, nos vemos. Un abrazo para todos. Bueno, es lo que decía el oyente en este caso. Tiene mucha razón. Lo hablábamos la semana pasada. La luz azul que emite la pantalla nos termina despejando. Sí, y en el auto, que venga el auto ya... Bueno, yo en mi Duster, les cuento, mi Duster de Autocity, mi amor, de Tagle, Autocity. Tengo mi Duster blanca, 4x4, tiene pantallita con camarita cuando hago marcha atrás y ahí puedo conectar el celular para no ir con el teléfono en la mano. Tengo ahí el Bluetooth, todo. La mayoría de los autos ya. Un besito a mis amigos de Autocity. Autocity, divina tu Duster, Coqui. Hola, chicas, las escucho. Me encanta el programa, quiero participar por el premio en Portal del Lago. Nos dice Sofie516. Tenemos otro mensaje en este caso. Un amigo de la casa, como siempre. Nuestro querido Norbert. Ay. Hola, chicas. Escuchándolas como todos los días. La nariz en el auto. Qué mal hábito, por Dios, nos dice. Ay, Norbert, no seas malo. Bueno, pero... ¿Qué otro mal hábito tenés? Estoy pensando, mal hábito... No, este que se me ocurrió... Uy, dejemos los catológicos de lado. Coqui, concentrate. Mal hábito. No, estoy pensando en los shows, en mi trabajo. A veces tengo el mal hábito de llegar... Ahí está, tiene razón, Oliva. El mal hábito de comer mientras conduzco Fernet con Coqui. No sé si habrán notado que hoy... Nada. Nada. Me estoy muriendo de hambre solo para que la gente no me escuche con la boca llena. ¿Dice? ¿Cómo? ¿Cómo? Me traen una factura, me la devoro en este instante y que hable fochezato. Hay facturas. Sí, tengo el mal hábito. No, y a veces tengo el mal hábito de llegar a algún lugar, por ejemplo, acá a veces que llego con una cara de tuje y yo, hola, sí, no sé qué. Ahora, el programa me levanta el ánimo. Ahora estoy de 10. Es terapéutico. Sí, y ustedes ya me conocen. Eso está bueno, ¿me entiendes? Y dicen, uy, la Coqui, qué raro. Me entiendes. Con cara de cu. Y bueno... Coqui, ¿a usted le gusta la lluvia? Y depende para qué. Cuando estoy... No, no, para. Está trayendo facturas en serio. Está trayendo facturas en serio. No se está poniendo a prueba. Mucha masa para mi gusto y poquita crema pastelera. Y sabe una cosa, por respeto al público... ¿Cómo la crema pastelera? No voy a comer por respeto al público. Usted quiere que yo haga mal mi trabajo. Eso es de malo. Y bueno, y bueno. Chicos, les cuento, Coqui, vos que me decías recién el tema de la lluvia. Ah, la lluvia le decías a Evo. Tenemos un pronóstico complicado. Ahora, ¿qué pasa? Porque nosotros estamos solo en norte. ¿Qué sucederá? Bueno, a esta hora tenemos 22 grados. Hay muchísima humedad afuera. Hay realmente, en estos momentos, hay probabilidad de lluvias. A partir de las 11 de la noche, señoras y señores... Sí, me está marcando, Coqui, exacto, lluvia, el teléfono. A partir de las 23 horas, 90% de probabilidades de lluvias. Y atención con esto, alerta por tormentas fuertes para Córdoba. Para hoy tuvimos un tiempo cálido y húmedo, pero la siesta... Ay, me encanta esa canción. Me encanta. Realmente me encanta. No sé por qué, pero me pone buena onda. El mal hábito, que ella está hablando y salta con... Pero es que la canción dice que llueve. Lleve, miro que llueve... ¿Es esa? Sí, tiene duda. Yo no la escucho. ¿Quién la canta, el negro? ¿No es Coqui? No sé. Capaz Tiro Fruta. ¿Tiro Fruta? ¿Quién es? No sabe. Ese es el mal hábito, tirar fruta. No sabemos. Ah, ella está encargosa. Ella está encargosa. Me encanta esa canción. Me pone muy buen humor. La escucho a los días de lluvia, de hecho. Bueno, atención porque para mañana vamos a seguir con Clima Inestable. No, machiste ese nombre. Que ella está encargosa. Sí, después nos extrañan cuando no nos tienen. Anda a cagar, hermano. Me cambió la canción. Sí, chao. No me interesa. Atención con esto, Coqui. En materia de tránsito hay muchos semáforos que no están funcionando a raíz de la lluvia de la tarde. Prevención, precaución sobre todo. Sí. Zona céntrica. Por favor, si vos estás circulando por la avenida principal al pobre que viene por la otra calle, que no es la más importante, se vele el paso. Porque si no, cuando no hay semáforos es imposible circular. No, y a veces aunque uno tenga el paso, yo me doy cuenta yo que manejo todo el día. Uno tiene que ir a una velocidad, tranqui. Y de vez en cuando dejar pasar a alguien. Es como que te sentís bien. Ay, qué lindo. Es como cuando ayudás a una persona ciega o cuando ayudás a alguien a cruzar. Es que lindo. Le cedí el paso. Después, bueno, si te putean, te gritan. A nosotros las mujeres, viste, que nos gritan cosas horribles. A mí el otro día me gritaron uno que casi que le dan el... ¿Dejá de hurgarte la nariz? Casi fue un centro. ¿No? Sí, fue un gol de media cancha cuando me lo gritaron. Me sentí tocada. Pero bueno. Después me va a contar. Los insultos que nos hacen los hombres. Y yo, ¿saben qué le grito? No, no, eso sí se lo puedo decir al aire. ¿Qué? ¿Qué grito? Allá, si a vos no se te... ¡No! Si a vos te pasa lo del caballo, ¿te acordás que decimos la semana pasada? El caballo que pateó el... Ah, que ya a vos no te funca. ¡Chau! Ya, no te funca. ¡No te funcione! 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 Gracias.